Shalom Javerim, shalom amigos queridos. Seguimos estudiando juntos en las mañanas, tratando de hurgar en un momento tan raro del mundo. Estamos tratando de encontrar sentido. Estamos yendo detrás del sentido y desflecando a veces las cosas que parecen muy sólidas, deshirachando, tratando de entender qué son las hebras que lo componen todo. Hoy dijimos que aquí lo que estamos haciendo es compartir algo de la rutina de estudio matinal. En estos días he incurrido en un libro que se llama A History of God, una historia de Dios, de una escritora americana que se llama Karen Armstrong. Karen Armstrong nació en una familia cristiana e incluso en los años 60 llegó a ser durante unos años monja en una orden y todo eso le motivó una búsqueda muy fuerte y salió a buscar a Dios en las religiones y en la evolución del pensamiento y de la conciencia de los hombres. Vamos a... de ese libro y de otro libro escrito a principios del siglo XX en Alemania que se llama Historia de lo Sagrado A History of Holy de ambos libros vamos a compartir con ayuda de ayer distintos contenidos pero hoy quiero centrarme en la introducción es más, en las primeras dos páginas de la introducción a una historia de Dios la autora quiere empezar a explicarnos por qué se dio se dio a este tipo de estudio se entregó a este tipo de estudio y por qué siente la necesidad de escribir este libro escribió otros cuantos libros que giran alrededor de lo mismo tengo haciendo cola a una historia del fundamentalismo escrito por ella también pero una de las cosas que que unen a los hombres en general una de las cosas que que une con hilos como invisibles a la experiencia humana es es la búsqueda de Dios y no importa de qué religión vengas o a qué religión vayas hay algunas experiencias íntimas que son iguales en todos lados y hay y hay algunas decepciones íntimas muy grandes que también son iguales en todos lados entonces quiero compartir con ustedes estas casi dos páginas primeras que escribe Karen Armstrong para explicarnos por qué sigue luego en esa búsqueda de Dios claro está hay aquí terminología cristiana porque ella viene de un lugar cristiano pero si abrimos la cabeza vamos a ver que si cambiamos seis, siete, ocho palabras por palabras judías vamos a estar en lo mismo y si lo hacemos por palabras de otros lados también va va a aportar el mismo sentido que aporta nos cuenta así la autora cuando era niña yo tenía una serie de creencias religiosas firmes pero poca fe en Dios hay una clara diferencia entre la creencia en un conjunto de proposiciones y la fe que nos da la posibilidad de poner nuestra confianza en ellas ¿le suena a alguien? de una manera implícita creía en la existencia de Dios y también en la presencia real de Cristo en la Eucaristía en la eficacia de los sacramentos en la posibilidad de la condenación eterna y en la existencia objetiva del purgatorio obviamente en cada religión en cada dogma y a veces en cada subreligión dentro de las religiones en cada iglesia esto se va a expresar distinto pero siempre es tan igual cuando viene la religión y se te enseña es como que Dios desaparece sin embargo no puedo decir que mi creencia en estas opiniones religiosas sobre la naturaleza de las realidades últimas me inspirara mucha confianza en que la vida sobre la tierra fuese buena o benéfica siquiera el catolicismo romano de mi infancia era un credo más bien aterrador James Royce tenía razón en el retrato del artista adolescente escuché unos cuantos sermones sobre las ramas del infierno realmente el infierno parecía una realidad más fuerte que Dios porque era algo que podía captar con la imaginación mientras que Dios era una especie de figura oscura definida con abstracciones intelectuales y no con imágenes cuando tenía unos ocho años tuve que aprender de memoria esta respuesta del catecismo a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es el Espíritu Supremo el único que existe por sí mismo y es infinito en todas sus perfecciones imagínate que eso lo tuvo que aprender de memoria a los ocho años no es extraño que significara poco para mí y he de decir que todavía me deja indiferente wow acaba de empezar a llover con toda la fuerza acá siempre me pareció una definición especialmente árida ampulosa y arrogante es más escribiendo este libro he llegado a la convicción de que además es incorrecto cuando crecí me di cuenta de que en la religión había algo más que miedo leí las vidas de los santos leí a los poetas metafísicos aquí es Elliot y algunos de los escritos más sencillos de los místicos comencé a sentirme atraída por la belleza de la liturgia y aunque Dios seguía lejos veía que era posible abrir ese paso hacia él y su visión podría transfigurar toda la realidad creada para conseguirlo ingresé en una orden religiosa y como novicia y monja joven aprendí mucho sobre la fe me dediqué al estudio de la apologética de la sagrada escritura de la teología y de la historia de la iglesia profundicé en la historia de la vida monástica y me embarqué en una investigación minuciosa de la regla de mi propia orden teníamos que aprenderla de memoria resultaba atención resultaba bastante extraño que Dios apareciera tan poco en todo aquello parecía que se prestaba más atención a los detalles secundarios y a los aspectos más periféricos decorativos digo yo de la religión en la oración luchaba conmigo misma intentando obligar a mi mente a encontrarse con Dios pero él seguía siendo como un dueño severo que me observaba cada vez que dejaba de cumplir la regla o me atormentaba con su ausencia cuanto más leía sobre los éxtasis de los santos más sentía mi fracaso me sentía desdichada al comprender que la pequeña experiencia religiosa que tenía de algún modo la había fabricado yo misma al excitar mis propios sentimientos e imaginación a veces una sensación piadosa era una respuesta estética a la belleza del canto gregoriano y de la liturgia pero en realidad nada de lo que me pasó procedía de una fuente exterior y agrega todavía nunca llegué a intuir al Dios descrito por los profetas y los místicos caramba en este mundo tan poblado de corazones rotos estas palabras a muchos sin duda nos son familiares a mí también y no porque haya tenido la experiencia cristiana en absoluto sino porque esto de alguna manera pinta algo que ha pasado en todas las doctrinas y en todas las religiones teístas y no teístas pero ahora estamos en las teístas porque estamos buscando a Dios y esto ha pasado por doquier que de la búsqueda de Dios nace un diálogo que toma forma y Dios ya se pierde de esa forma y esa forma queda en manos de hombres que crean desde ella instituciones y que crean de ella cosas más irrevocables que el propio Dios en sus propias palabras y de pronto saliste en busca de Teyubá y te encuentras no importa si la Teyubá la fuiste a buscar con los judíos jacídicos con los budistas no importa tú estás buscando a Dios estás buscando retornar a Dios y de pronto te encuentras en un mundo lleno de formas de formas rudimentarias de formas rudas de formas de formas que dan miedo y y de formas que te ponen un orden en tu vida en el que tampoco descubres a Dios creo que la frase más importante de todo lo que leímos de un texto de una mujer que a continuación escribió 600 páginas de un libro la frase más importante de ella ahora la perdí en realidad nada de lo que me pasó procedía de una fuente exterior porque estaba buscando que ocurriera de una fuente exterior le enseñaron como nos enseñaron a más o menos todos que Dios está allá o allá y te está mirando y te está controlando y te va a dar un premio acaso pero lo que es seguro es que eventualmente te va a dar un castigo y hace falta un trabajo muy muy arduo para llegar a ese lugar donde nosotros estudiamos lo que estudiamos donde aprendemos a buscar no solo a Dios a la Torá adentro de nosotros mismos y donde buscamos conectar como decimos lo divino que hay en mí con lo divino en que soy con las propias leyes del macón de lo divino en que soy y aprendemos un mundo completamente distinto y entonces jamás escribimos un libro como este sino que escribimos libros que buscan desde adentro en vez de protestar que no encuentran afuera escribimos libros y nos decimos hallando a Dios encendido en nuestro propio interior y entonces no precisamos que nos vigile ni que nos premie o que nos castigue somos nosotros mismos somos nosotros mismos artífices de de cómo se revela la divinidad dentro nuestro de cómo se revela el la semblanza divina con que somos creados y a partir de ahí cómo imitamos las cualidades de Dios que son aquellas cualidades que damos por buenas estamos en un tiempo tan peculiar tan peculiar y es tan importante retornar sobre todos estos contenidos sobre estas ideas tan primarias y no mandar a las próximas generaciones a la desopción de iglesias ni sinagogas al estilo de iglesias por supuesto que tampoco mezquitas sino crear algo nuevo crear algo nuevo que era lo primero que ya había el hombre frente a su Dios yo creo que si logramos volver a hacer esa idea de el hombre frente a su Dios el hombre que se para en concentración en conexión en entrega frente a su Dios en gratitud y en ruego en amor ese hombre no puede ser al menos no conscientemente malo para con sus semejantes ese hombre está en conexión de amor y ese amor que es como luz que entra en mis recipientes llena mis recipientes y se infla se infla se infla y se desborda y va de a mí va desde mí a todo mi mundo círculo tras círculo paso tras paso a todos mis círculos de amor incluso aquellos que no sé y recién después de eso mucho después de eso hay lugar para que venga el dogma para que venga la filosofía que sostiene todo eso o que se sostiene en todo eso aprendamos queridos amigos seguimos juntos mi garganta no quiere que hoy hable muy largo pero seguimos estudiando y trabajando juntos con ayuda de Shem hoy también va a haber un artículo en Substack y estamos trabajando y no sé si os habéis dado cuenta pero desde hace pocos días por fin después de muchos meses de trabajar en eso ya es posible comprar nuestros libros en Youtube fíjense y y con algo tenemos que sostener todo lo que estamos haciendo así que va a ser con libros y con vuestra Tzedakai y vuestras membresías como siempre porque no podemos dejar de hacer lo que hacemos urge más que nunca precisamos rescatar cautivos precisamos desparramar amor que lleve a iluminarte Shubá por todas partes para ser capaces de que Hashem nos vea y diga son dignos de Shalom ahí estamos gracias amigos Vibrajá contigo 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 con todos y cada uno y seguimos estudiando juntos Shalom Shalom mmm y y i y y i y y